La internet a nivel mundial se puede apagar Hola amigos, hoy les contaré sobre este importante dato La internet a nivel mundial se puede apagar para evitar el ataque de una inteligencia artificial maligna Para ello se requiere de 7 llaves únicas que manejan 14 personas Esas personas están en diferentes países, nunca viajan juntas, nunca pueden reunirse todas en una misma locación Esas llaves apagan los sistemas mundiales donde están los códigos DNS Sin esos códigos no existe la internet y nadie podría navegar Dos personas manejan la misma llave, esto es para proteger la cadena de mando en caso de muerte inesperada o secuestro Cuatro veces al año estas personas se reúnen de forma separada en dos locaciones secretas Donde no pueden tener contacto con nadie más y deben comprobar la identidad por medio de medidas de seguridad militares Este mecanismo tan complejo para apagar la internet está diseñado por si aparecen factores indispensables Que pudieran afectar a la humanidad Estos factores pueden ser hackers, gobiernos, terrorismo, invasión alienígena y ataque de una inteligencia artificial maligna Y hasta aquí este video queridos amigos, si les gustó suscríbanse, denle like y compartan Hasta luego